Su voz y su nombre, una marca musical que se expande internacionalmente Sin fronteras, el orgullo de Juan Cayo, Angélica, Angélica Gómez Ha llegado el momento para separarnos, porque ya lo nuestro todo se ha terminado Porque entre nosotros ya no existe cariño, por celoso nuestro amor se terminó Ha llegado el momento para separarnos, porque ya lo nuestro todo se ha terminado Porque entre nosotros ya no existe cariño, por celoso nuestro amor se terminó Es verdad que te quise con el alma, siempre te amé con mucha pasión Por culpa de tu celos el permiso, nuestra felicidad que poco duró Es verdad que te quise con el alma, siempre te amé con mucha pasión Por culpa de tu celos el permiso, nuestra felicidad que poco duró Ha llegado el momento para separarnos, porque ya lo nuestro todo se ha terminado Porque entre nosotros ya no existe cariño, por celoso nuestro amor se terminó Es verdad que te quise con el alma, siempre te amé con mucha pasión Por culpa de tu celos el permiso, nuestra felicidad que poco duró Es verdad que te quise con el alma, siempre te amé con mucha pasión Por culpa de tu celos el permiso, nuestra felicidad que poco duró Si el vecino hoy se empeñó a separarnos, solo quedan requiertos de nuestro amor Toma tu camino, yo tomaré el mío, porque nuestro amor de aquí se terminó Si el vecino hoy se empeñó a separarnos, solo quedan requiertos de nuestro amor Toma tu camino, yo tomaré el mío, porque nuestro amor de aquí se terminó Y grabando en Producciones Musicales Los Alamitos, Puro Corazón Rubén Caldo Amaca Y Eni Remigio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!